Tercero, el Tren Maya. Dice que el juez Adrián Fernando Novello fue citado a la Ciudad de México para coaccionarlo por medio de amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la presidencia, exigiéndole que ya no concediera sus pensiones para las obras del Tren Maya. Hoy estalló un escándalo en el Poder Judicial de la Federación, que es también un escándalo para la campaña de Claudia Sheinbaum. La Suprema Corte de Justicia, que preside la ministra Norma Piña, ordenó abrir una investigación en contra de su antecesor en el cargo, el ministro en retiro Arturo Saldívar, y en contra de sus más cercanos colaboradores a los que acusa de vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales. Es decir, se les acusa de presionar a por lo menos dos secretarios, 29 jueces y 39 magistrados federales para que resolvieran asuntos y sentencias para satisfacer intereses personales y de terceros, intereses en su mayoría alineados con el gobierno de López Obrador. Esto, según la denuncia, ocurrió entre 2019 y 2022, cuando Saldívar era presidente de la Suprema Corte y López Obrador lo consideraba un aliado. Hoy Saldívar es miembro de la campaña presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum. Es uno de sus voceros. Es uno de los encargados de armar el proyecto de gobierno en el área de justicia. La nueva presidenta de la Suprema Corte, la ministra Piña, ha sido duramente criticada y descalificada en múltiples ocasiones por el presidente López Obrador, quien ha confesado que extraña la relación que tenía con Saldívar. La confesión de López Obrador ha ido más lejos. Ha dicho a las mañaneras que él solía hablarle a Saldívar para decirle cómo quería que actuaran los jueces. Y a decir de esta denuncia, Saldívar acataba las órdenes del presidente y presionaba a los que tenían que tomar las decisiones. El documento menciona que Saldívar ejerció presión, ayudado por el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, por el secretario de la presidencia de la Judicatura Federal, Carlos Alpizar, brazo derecho de Saldívar, por Netzaí Sandoval, entonces titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, por Areli Gómez, quien fuera contralora del Poder Judicial, y por Edgar Manuel Bonilla, titular del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. A finales de febrero, el presidente López Obrador prácticamente confesó que él hablaba por teléfono con Saldívar cuando era presidente de la Suprema Corte para tirarle línea, claro, siempre en beneficio al pueblo. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando sucedía eso y estaba el ministro Saldívar, le tenía confianza para decir, oiga, pero no es que le iba yo a plantear, ayúdennos porque están queriendo meter a la cárcel a este corrupto. No lo metan, nunca. Era para casos así, muy especiales, de Estado. Que le decían, hable con el juez, pídale, que revise el caso, nos va a meter en un problema. En la solicitud de investigación a la que dio entrada la Suprema Corte, se señala al exministro Arturo Saldívar por presuntamente ejercer presión a través de su secretario, Carlos Alpizar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, ascripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de ascripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones. El documento también dice que quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas obtenían grandes beneficios, como total impunidad en cualquier queja que pudiera existir contra ellos, les daban asistencia a cursos nacionales e internacionales, gozaban de licencias, no se revisaban sus declaraciones patrimoniales, les daban ascripciones a modos y asignaciones en juzgados estratégicos. Habla de casos concretos. Primero, la ley de hidrocarburos y la industria eléctrica. El documento dice que los jueces Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro recibieron presiones de todo tipo por el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, y por parte de Arturo Saldívar, amenazas de procesos penales y administrativos, así como investigaciones en sus finanzas personales. Segundo, el aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La denuncia dice que los magistrados Jorge Arturo Camero y Amparo Hernández, contactados directamente por Arturo Saldívar y Carlos Alpizar, fueron amenazados telefónicamente y personalmente con inicios de procedimientos, reascripciones, suspensiones e inhabilitaciones. Tercero, el Tren Maya. Dice que el juez Adrián Fernando Novello fue citado a la Ciudad de México para coaccionarlo por medio de amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la presidencia, exigiéndole que ya no concediera suspensiones para las obras del Tren Maya. Cuarto, el caso Lozoya. Señala que la magistrada Cristina Porras fue presuntamente presionada para que resolviera conforme a los intereses que en ese momento tenía el presidente López Obrador y ante su negativa le hicieron la vida imposible. Y quinto, asuntos de extradición. Denuncia que se citaron a diversos juzgadores, principalmente de primer y segundo circuito, para ordenar que resolvieran de manera prioritaria asuntos relacionados con extradiciones a Estados Unidos o para presionarlos sobre asuntos específicos cuyas personas relacionadas y sus detenciones eran usadas como motivo de orgullo del presidente en mañaneras previas. Añade que a las juezas Adigailo Campo y Michel Franco se les pidió celeridad en la integración de amparos promovidos contra la extradición de dos miembros en específico de los cárteles de la droga, del crimen organizado. La solicitud de investigación en contra de Carlos Alpizar es por enriquecimiento ilícito y detalla que se puso a las órdenes del exconsejero jurídico del presidente, Julio Scherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos. Señala que es propietario de ranchos, terrenos, casas y automóviles, todas, dice, propiedades millonarias. Después de que esto se dio a conocer, habló, reaccionó el exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y acusó a la ministra Norma Piña de una cacería de brujas con fines políticos. Es decir, la acusó en pocas palabras de estarle haciendo campaña a Xochitl Galvez para atacar a Claudia Sheinbaum en la campaña donde milita hoy Saldívar. En su cuenta de X, Saldívar escribió, la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrarla a los medios aún más. La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial. Usted recordará que Arturo Saldívar, después de encabezar la Suprema Corte, se ha sumado abiertamente al obradorato para impulsar una reforma judicial que implicaría la desaparición de la Suprema Corte como la conocemos. A Claudia Sheinbaum le preguntaron sobre esta investigación porque Saldívar es uno de sus principales colaboradores, es uno de los voceros más visibles de su campaña. Forma parte del equipo que delineó su proyecto de nación. En un primer acto público, Sheinbaum evadió hablar sobre el tema Saldívar, pero luego se sumó a la narrativa del expresidente de la Corte en el sentido de que es una cacería de brujas. Pero Xochitl Galvez puso en duda que se trate de una venganza. Consideró que esa es la narrativa que le conviene a Morena. Ah, o sea, ahora resulta que cuando es de su equipo es venganza y cuando es de la oposición es susto. Yo no prejuzgaría el caso, que se investigue, no se le puede eximir a nadie de investigar. Si existen actos de corrupción se tienen que investigar, porque ahora sí que siempre he dicho que para decir cosas hay que tener la cola corta y si él no tiene nada que deber, pues que se le investigue, que se castigue. Yo siempre he dicho lo mismo. Se debe de investigar la corrupción sin importar de qué color, de qué partido, de quién se trata. Debe ser algo que al menos espero que la señora Sheinbaum esté de acuerdo conmigo, que se investigue. No vaya a decir que es política. Yo te quería.